Hurto de una motocicleta Kenton modelo Bliss sin chapa, propiedad del señor Romualdo Cabañas, resultó víctima de su hija Gloria de Lina Cabañas Franco, paraguaya soltera de 33 años, domiciliado en la dirección de las calles Claudio Acosta Casil Lorenzo Vallea del barrio Primavera de esta ciudad. La misma denunció en el puesto policial número 10 de ese barrio, manifestando que en horas de la madrugada se habría cometido el hecho punible, manifestando que a la noche, como habitualmente suele hacer, dejó estacionada su motocicleta en el patio de su casa y temprano, a las 5 de la mañana, cuando ella se dispuso para utilizar otra vez su moto, ya no encontró más en el patio. Y personal policial está en la búsqueda de esto y al menos no hay por alrededor cámaras de circuito cerrado, que es lo que mucho ayuda a la policía, si es que las personas tienen. Para tratar de identificar a la persona y muchos casos, como dije anteriormente, se han esclarecido a través de las grabaciones que la policía sigue. ¿Es importante la colaboración de la gente también en el suelo oficial para poder llegar a estos malvivientes? Interesante, ¿verdad? Si es que algunas personas saben de dónde se ofrece motocicleta, a menor costo de lo que habitualmente se suele ofrecer, entonces es sospechoso, ¿verdad? O personas que sepan de que fulano suele estar andando por malos caminos y sospecha de ese estilo, ¿verdad? Entonces la policía sigue eso y normalmente se llega a los sospechosos. También, como dije, el circuito cerrado de cámara interna ayuda muchísimo, ¿verdad? Alguna vez vamos a llegar en que todas las casas van a tener cámaras como en las grandes ciudades y con eso rápido se va a llegar al esclarecimiento de los hechos, ¿verdad? Por ahora algunos no mantienen, pero todos los que tienen ayuda muchísimo, ¿verdad? Gracias.